¡Gracias! ¡A la Madrid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma, tío! ¡Pon control! ¡Ya! ¡Emigo! 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 Bueno, tío, ¿cómo ha sido la pretemporada? Bueno, este año obviamente ha sido un poco diferente que otros años, más corto, pero ha estado muy intenso, hemos entrenado muy bien y nos veo muy bien para el arranque de la liga. ¿Y cuáles son los objetivos del grupo esta temporada? Nosotros queremos ganarlo todo, yo creo que eso siempre es lo que hay que hacer en la Real Madrid, es cada trofeo que nos jugamos es intentar ganarlo, llegar a la final, llegar a pelearla y es nuestro objetivo de ganar el máximo de trofeos posible este año. Y ya tenemos el primer partido de la temporada, estamos listos y tenemos ganas de jugar un partido complicado contra la Real, ¿no? Sí, siempre es un partido difícil ahí, jugamos ahí también después del confinamiento, obviamente sin público es diferente, pero es un equipo muy fuerte, siempre difícil y bueno, estamos con muchas ganas, con una decisión muy grande para empezar y pelear otra vez por la liga, defender nuestro título y ojalá podemos ganarlo otra vez. Gracias.